Once again Vamos pa' la presa Llama a Teenager En la presa de Tavera Te espera Teenager En la presa de Tavera Te espera Teenager 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 Tour Teenager 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 Tour En la presa de Tavera te espera, Teenager, 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 Teenager Tour Todo lo que quieres lo tenemos preparado, tenemos bebida, tenemos pescado Yeah, yes, ski y el barco, tu sabes bien jangueando, Teenager, bacano, todo lo está buscando El pecado que tu quieres estamos cocinando, y si quieres romo, te lo voy mandando Porque Teenager, bacano, que lo tiene controlado